Numerosos medios de comunicación aguardaron en la entrada del Vicente Calderón noticias sobre el cese de Abel Resino. Entre un continuar y venir de coches, la presencia más destacada fue la de García Pitarch. El secretario técnico del Atlético mantuvo a lo largo del jueves varias conversaciones con Enrique Cerezo. La intención del club era césar Abel y sustituirle por Michael Laudrup. Finalmente, los periodistas se enteraron gracias a la web de Antena 3 que el danés había rechazado entrenar al Atlético. ¿Cómo afrontará Abel el partido de mañana a sabiendas de que pase lo que pase, el Atlético no confía en él?